La gente, fuimos aquí en Radio del Buen Aire, pasaron exactamente 19 minutos de la 1 de la tarde. Ustedes bien saben que la parte que más disfruto de cada programa es cuando hablamos de teatro. Una de las obras que se va a estar presentando a partir del viernes 28 de noviembre en el Teatro Estudio La Mama es de qué te sirve saberlo. Y tenemos telefónicamente a su director, Iván Moschner. ¿Qué tal, cómo estás? Leandro es de este lado. Hola Leandro, estoy muy bien. Y será una única presentación porque es un elenco que viene de emisiones. Van a hacer dos funciones en el mismo día. ¿Hola? Sí, sí, yo te estoy escuchando. Van a hacer dos funciones en el mismo día, es un elenco que viene de emisiones. Hernán Jiménez, la autora de la obra, sigue en el cine de acá hace muchísimos años, y su cultura calma. Se le está dando la dirigida en el año pasado. Y ganó un presión en el provincial de Gira, en el más y está de Gira desde entonces hasta ahora. Y ahora viene especialmente a Buenos Aires para presentarla junto a su altura. Y yo también estoy recibiendo acá, digamos, la policía de Gira, iba y venía a Buenos Aires. Qué bueno esto que me comentás, que es una obra que estrenó en misiones. Y siempre pienso, sobre todo cuando están en giras, si cambia la idiosincrasia del público de las distintas localidades con respecto al de Buenos Aires. Y si en esta versión, que son dos funciones, después vamos a hacer bien todos los chivos y demás. ¿Hacés algún cambio? No, la versión sigue siendo la misma. La recepción del público es lo que cambia. Cambia radicalmente, diría. Allá en promisiones, por ejemplo, se frenó en posadas, ¿no? Y se hace el funcionario normalmente en posadas. Y además ellos van al interior en Gira o a otras provincias, según el resto del provincial. Sí, por el Instituto Nacional de Gira, pues ahí van de Gira también por otras provincias. Y cambia radicalmente en el interior. En el interior es porque en posadas la gente es de teatro. Y en el interior no ve, o sea, son esporádicas las presentaciones teatrales de cualquier tipo de grupo. Y cambia radicalmente mucho más inocente la mirada del interior que la del ciudadano, digamos, ¿no? Y aún así supongo que acá no nos ayude a hacer una experiencia nueva, porque acá el público sí es hiper teatrero, digamos, el que va a asistir. Y entonces su mirada va a ser la más librosa, la más calificada, diría. O sea, cuando lo acostábamos, el filmo, incluso a Oaxe, los invitábamos y demás, porque ya nos quedamos cortos con la primera, pero en este público va bien calificado. Digamos, cualquier espectador por teño es calificado, o mucho más calificado que respecto al interior, porque el interior tiene menos obras. Y sobre todo, algo que es sumamente positivo cuando hacen estas verdaderas apuestas del teatro, no solamente desde el punto de vista de talento y de dramaturgia, sino además desde el punto de vista económico, sepa la gente lo difícil que es montar estas obras de teatro independiente, no solamente aquí en Buenos Aires, sino más aún en el interior. Le quiero contar un poco a todos los oyentes que nos están sintonizando que la obra muestra de manera tragicómica la intimidad de una pareja de ancianos y su nieta adolescente en una casa de provincia, que está como detenida en el tiempo. Y las obras, por una cuestión de identificación cotidiana, ustedes se van a sentir reflejados. Y les propone un viaje, un viaje en casi una hora y media, según tengo entendido, si no vos corregime, que los va a hacer pensar que funciona como un disparador, y qué importancia realmente que estén con esta obra y que la puedan traer. ¿Por qué solamente dos presentaciones y no más? Porque ellos tienen que volver a trabajar a sus trabajos en un definiente, digamos, nada más que por eso. Y la obra dura 50 minutos. Qué bueno eso. Vos tranquilos que nosotros te estamos escuchando. Seremos unas 40.000 personas según las mediciones de audiencia. No, pensaban esto, y yo agradezco muchísimo, no hablemos uno encima del otro, vos no se entiende. Pensaban esto que decía, sí, qué importante tener una obra corta que toma conciencia de la dinámica del público, el hecho de que sean 50 minutos, sobre todo para un público como el de Buenos Aires, que está tan ávido de ver estas obras, pero que también está un poco cansado de esas obras eternas de dos horas, y que vos tomes conciencia de esto. Realmente un acierto. Totalmente, porque aparte, aparte como son, podría haberse extendido, digamos, pero a mí mi visión de la obra era más sencilla. Y que está sintetizada en cada una de las pequeñas escenas todo lo que quiere decir la autora. que, como decíamos, esto de la verdad, los abuelos y la niña está, que a mí me pegó, una, porque soy de allá también, y si bien estamos acá en Moderna, ya está hace 40 años, yo estoy hace 30, y ya está. Tenemos en la memoria y en los centros afectos, en la memoria, tenemos toda esa imagen, lo entendí enseguida la obra, y eso es lo que además repercute en el público, aunque sea de otro lugar, porque las otras provincias no son emisiones, pero repercute ese cotidiano que tenemos en la memoria. Así es, Iván. Vamos a hacer bien el chivo como corresponde. Le recordamos a toda la gente que el viernes 28 de noviembre, ustedes tienen la obligación de acercarse al Teatro Estudio La Mama, que está ahí en Shatay 890, para disfrutar en estas dos únicas funciones, a las 20.30 y a las 22 horas de ¿Qué te sirve saberlo? Esa obra de la dramaturga Nan Jiménez, y protagonizada por Claudia Luque, Salvador Jiménez, Silvina Guarencia, ¿lo dije bien? No, Guarenicia y Karina... No, 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 vamos a hacerlo bien para que no haya problemas de cartel. La obra de ¿Qué te sirve saberlo? está protagonizada por Claudia Luque, Salvador Jiménez, Silvina Guarencia y Karina Noember. Obviamente dirigida por Roberto Iván, a quien tenemos en línea, talentoso Moschner. ¿Estás además con alguna otra obra de teatro? Aprovecha el aire de radio para difundir. En este momento está con rinconete y cortadillo, en el Teatro Cervantes, el viernes, sábado y domingo, el sábado y domingo hasta fin de noviembre. Y además se estrenó el 5, 6 y 7 de diciembre, los hombres vuelven al monte, una obra de Fabián Díaz, en el Teatro Apacheta de Guillermo Taccase. ¿Te acordás de dónde está ubicado el teatro? ¿Hacer archivos con dirección, zona, más o menos? El Teatro Apacheta queda en Pasco, 6,23. Y el Teatro Cervantes en Libertad, Corpo, el grande de ahí, la esquina, el que está ahí con fíjate y cortadillo. Y además se le dan otras cosas para los que vienen, pero por ahora eso está en lo que está en cartel. Bueno, gente, quedó claro, les repito. Se van al Teatro Estudio La Mama, que está en Shatay, 890, entre Avenida Corrientes y Humahuaca. Las entradas son súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero hay descuentos para estudiantes y jubilados. Pueden realizar reservas al 35274420 para disfrutar ese 28 de noviembre de ¿De qué te sirve saberlo? A las 20, 30 horas y a las 22. Tienen que ser puntuales, si no se enoja Gloria. Después, si no llegan, se van al Teatro Nacional Cervantes, que es en Libertad y Córdoba. Hay una programación exquisita, vayan a ver Así es la Vida. Y tu obra, recordame el nombre, porque no me quiero equivocar. La Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo, de Luis Cano, en el Cervantes. ¿Y vos ahí qué? La protagonizás, ¿qué estás haciendo? Somos dos actores, somos dos actores. La obra de Rinconete y Cortadillo es una novela de Cervantes, de Miguel Cervantes Saludera, que hace una, le comienzan una versión a Luis Castro, un autor de aquí, y hace esta versión de Rinconete y Cortadillo sobre Rinconete y Cortadillo, así se llama todo ese nombre. y son dos rincón cortados, dos hombres adolescentes que van hasta su bebé, digamos, y van a ir hacia el centro de la ciudad, con malandras, digamos, y van dos malandras que van. Nos organizamos José Luis Arias, Pepe Arias y yo, y yo a nuestra, y con María Bortón en la fusión. Sí, la obra está ahí, también dura, y son de una de las 45 minutos. Cómo se agradece, porque algunas veces, sobre todo en el San Martín, muchachos, yo felicito a los actores, pero hacer un Romeo y Julieta de tres horas es demasiado, en serio se los digo. Pero volviendo a tu teatro, cinco, seis y siete de diciembre, ¿dónde más? En los hombres hueles del monte, es una obra a partir de un hombre de Madrid, que en el teatro Apacheta, Bascú, seis y siete, fue organizada por uno, es un modelo, y lo hace, lo que dice Fabián Díaz, que es el autor también, ahora, el nuevo premio, la institución nacional del teatro, y es en función de ese premio, que se la estrena ahora, digamos, ¿no? Además estamos con alguna clase de teatro, gente, aprovechen el aire de radio para difundir, para promocionar. Es excelente cómo está quedando la obra, realmente, porque la estamos poniendo a prueba con indicados, con los ensalos, y están conmocionados, les interesa muchísimo lo que, la obra también, va a durar 50 minutos, una obra, y está protagonizada por mil, que para mí, eso podríamos ahí, por ejemplo, la necesidad de 35 minutos, que no hay salario y demás, o sea que sea exclusivamente por convicción, lo hacemos por convicción, y además por convicción, para probarlo, para seguir investigando, para trabajar, en, solo en el arte, por el arte mismo, en principio, ¿no? No es que no, no queramos, pero tampoco era, el público, podía acceder, si podemos entrar a falta, por lo tanto, estaba, estaba pensando para, para disfrutar el teatro, como, como he hecho de vida, y así es como, los hombres de la Alcón lo estamos desarrollando, hace un año y medio ya. Es muchísimo un ensayo, de un año y medio, ¿por qué tanto? Y porque, porque, como no tenemos un objetivo, digamos, comercial, de alguna manera, y, entonces, el proceso es tranquilo, tuvimos dos ensayos, semanales, tres años y medio, ahora es la, digamos, lo que yo tenía que estudiar, era mucha cosa, tenemos que encontrar el código, para hacerlo, que nos convenza, etcétera, que íbamos, veníamos, procedíamos, avanzábamos, y después, ya estamos avanzando, hace tres meses atrás, a full, digamos, y ahora, en este momento, ya entraron todas las otras disciplinas, que son, la luz, el vestuario, la geografía, todo, que están también en su proceso, de, de creación, o sea, y de fin, y de estar, de material, o sea, es como, como un trabajo de Orfebre, por el placer, digamos, de trabajar muy meticulosamente, cada cosa, cada pequeño, esto, porque además, el teatro, en el Buenos Aires, lo exige, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo teatro, entonces, cada vez que uno estrena, hay que sentar una diferencia, respecto de lo que está, o sea, que de nuevo, uno está aportando, más allá del contenido, de la obra misma, que de nuevo, aportás a la, a esta disciplina, que es el teatro, a este arte, que es el teatro, por eso, por eso, es que, es que, es que nos tomamos muchísimo tiempo, y una, con indulgencia, aparte, dos o tres veces, lo hablamos en el proceso de esto, y luego decíamos, no, vamos tranquilos, vamos tranquilos, que cuando pasa el contundente, cuando lo estrenemos, y, y ahí, bueno, ahí sí, respondemos ya, a hacer funciones, semana a semana, etcétera, pero, pero en tanto, solo, solo estábamos, casi encerrados, nosotros trabajando, ese material, como te decíamos antes, porque lo observantes, otros trabajos, y demás, tenemos otras horas en cartel, como para, estar mostrando nuestro trabajo, nuestro otro trabajo, en este momento, ¿no? entienden gente, porque yo cuando hablo con actores, les digo que son verdaderos animales, de palco escénico, que trabajan por amor al arte, si supieran, y se los repito, de la rato, lo difícil que es, montar teatro, realmente yo no sé, como hacen ustedes, con el manejo de la ansiedad, yo no podría esperar, que la gente vaya al teatro, porque muero infartado, pero realmente, se agradece, todo esto que están haciendo, sepan, algo muy importante, la pacheta teatro, está en PASCO 623, entre México y Chile, y pueden realizar reservas, al 4941 5669, ¿hicimos todos los chivos, o falta algo más? No, 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 está bien, está muy bien, todo está muy bien, eso es lo que tenemos en cartel ahora. Muchísimas gracias, en serio, por tu tiempo, agradecemos a Vicky Buccovi, que coordinó la nota, nosotros nos vamos al corte, vienen las noticias, está todo fantástico en el país, vayan al teatro, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a un corte, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato.